Lo primero, sí, venimos de un campeonato, de un 3Nations muy satisfactorio en muchos sentidos, sobre todo en cuanto al compromiso y la solidaridad y la unión del grupo. Y después, con respecto a la zona, un poco como dice Eddy, todas las zonas son muy parejas, nos tocaba estar en el tercer lugar de la zona y siempre, nada, como tercer lugar siempre es difícil porque son zonas muy, muy complicadas. Así que ahora ya está, creo que todos nos podemos concentrar en lo siguiente y empezar a pensar en el año que viene sobre todo porque todavía falta mucho, mucho, mucho para esa Copa del Mundo. Creo que en todas las Copas del Mundo hubo muchas sorpresas y cada vez más. Esos márgenes se fueron achicando, lo vimos obviamente con Japón en la última Copa del Mundo, pero en la que los entrenó Eddy también. Y hoy casi, casi que no parecen sorpresas que ese tipo de equipos hagan partidos muy parejos. Ni hablar un equipo como Samoa o como Tonga, que generalmente están separados o dispersos en todo el mundo y que se juntan para la Copa del Mundo y sabemos la calidad de jugadores que tienen. Así que, nada, como Eddy y como Jamie estamos todos muy excitados de pensar en esa Copa del Mundo más allá de que quede lejos y de competir contra tanto Japón como Inglaterra como los dos países emergentes. Es parecida a la preparación que teníamos, no sé, dos mundiales atrás, casi diez años atrás, con muchos jugadores evolucionando lejos de la Argentina. Obviamente, entre estos dos mundiales, muchos de los jugadores estaban basados acá en Argentina y era muy diferente y estaban muy a mano. Hoy es definitivamente un ejercicio complicado, es muy desafiante y seguramente lo vamos a ver en primera persona el año que viene con tantos jugadores afuera y juntándonos con poquito tiempo para preparar el partido, el primer partido de cualquiera de las ventanas. Y después, bueno, el mundial es diferente, el mundial te da más tiempo para prepararte y estar juntos, así que, bueno, veremos cuando llegue ese momento. Como dijo Eddy, me parece que sería adelantarnos demasiado, empezar a pensar en posibles escenarios de cuarto de final, así que seguramente no lo hagamos y ya va a haber tiempo para pensar en eso y plantearse objetivos más cerca del mundial. Lo que sí puedo decir del equipo de Australia es que es un equipo muy joven, con un grupo de entrenadores nuevo de muchísima calidad. Seguramente sea uno de los grupos de entrenadores de mayor calidad en el rugby mundial hoy y con un grupo de jóvenes que evidentemente adhieren a ese proyecto, así que seguramente tengan muy buenos años adelante de ellos. Y después, obviamente, hay muchos jugadores que conozco muy bien, empezando por el capitán Michael Huppa y tengo una relación especial con ese equipo, pero no tengo dudas de quién me gusta que gane cada vez que jugamos contra ellos.